Hola a todos, ¿cómo estáis? Estamos muy contentos porque más y más personas están creyendo en el campo de Chi. Más personas están creyendo en nuestro campo de conciencia. Y realmente creen en el campo de Chile. La conciencia realmente comienza así, a trabajar en tu vida. A través del desarrollo de la ciencia moderna, especialmente de la física cuántica, cada vez más personas aceptan que la conciencia es un tipo de poder y que puede trabajar con diferentes niveles de energía cambiando nuestra vida. Y muchas personas creen que ya todo es Chi, todo es energía. Todo es Chi, todo es un tipo de vibración. Si eso lo integramos en el marco de referencia, fácilmente podemos hacer cambios con la información de la conciencia. Si nosotros creemos que los virus y las bacterias también son Chi, la información de la conciencia puede cambiar esa energía. Lo puedes experimentar en tu vida. Este es un nuevo campo para nuestra humanidad. Este es nuevo, pero también es muy antiguo. Esto es una nueva oportunidad para la humanidad, un nuevo conocimiento, pero realmente es muy antiguo. Ahora realmente podemos experimentar que todo es Chi. Que la información de la conciencia puede cambiar todo en el mundo. Hoy por hoy, más y más personas creen en esto. A través de las sesiones online, a través de Internet, muchas personas conectan juntas y realizan la transformación. Nosotros ya en la sesión, el amor universal en este campo transforma nuestra sociedad y nuestro mundo interno. Cambia el mundo externo y el mundo interno. Ya en estos tres días queremos que tengas una nueva experiencia en la vida cotidiana con tu conciencia, con tus emociones, con las sensaciones de tu cuerpo y también con tus relaciones. Nos gustaría que las personas que tengan buenas experiencias compartan estas experiencias. Compartir a través de Si quieres decir algo ahora, esta vía te invito a ti mismo, solo te compartas con todo el mundo. Así que ahora pues vamos a escuchar algún testimonio seguramente. Hola. 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 Yo soy de Turquía. Estoy practicando Chinen Qigong por cinco años. Yo soy psiconeurolingüista y combino Chinen Qigong con mi trabajo. Y puedo decir que realmente funciona. En Turquía también ha aparecido el virus y es muy importante estar en un buen nivel de conciencia. Muchas gracias. Voy a enviar buena información también para Turquía. Muchas gracias. ¿Me puedes oír? Sí, puedes decir algo. Me gustaría. Estoy muy agradecida por esta gran ayuda. Como sabes, en Italia, hablo de Milán, pero todos... Estábamos muy preocupados porque hay muchas personas con el virus. y me está ayudando muchísimo todas las sesiones que está realizando. Porque puedo limpiarme a mí misma y puedo limpiar y darle valor a las personas para compartir solo buena información. Y tengo pacientes y los armos de valor para que ellos solo den buena información. Aprendan eso. Muchas gracias. Muy buena información nos estás compartiendo. Tú cuando haces la sesión estás cambiando mucho la conciencia de forma muy positiva y la conciencia se vuelve muy fuerte y estás haciendo que todas tus prácticas y todo el sistema inmune se haga muy fuerte. Es otro punto que limpiar directamente el virus, el chi que se transforme en chi. ¿Por qué? Porque TCM piensa que el virus es un tipo de chi. La medicina tradicional china dice que la preocupación es un tipo de chi. Es un tipo de chi. Entonces hay que transformar esa preocupación en un chi con buena información. A través de la vía de chi. Nosotros organizamos el campo de chi durante el día muchas veces en varios grupos. y esa organización de un campo cambia el chi y se hace más fuerte y se cambia el chi negativo y lo transforma. Es muy importante ir más allá de ese nivel de la preocupación. Enviamos muy buena información hacia Milán e Italia. Ok. Y ahora tenemos una otra persona que pueda tener una otra persona que comparta algo. ¿Pierna? 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 En estos días de las sesiones me he sentido más feliz. Realmente he sentido la felicidad y me he reído. Ja, 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 ja. Es muy pacífica. Me he sentido todos estos días con mucha energía. Y una cosa que diría es que los patrines se han convertido muy claros y con mucha claridad más clara que nunca. Y puedo apoyar a las otras personas y estoy muy agradecida. ¿Pierna? muchas gracias. Muchas gracias. Envía muy buena información. Cuando tú recuerdas durante unos minutos meditar, te conectas desde la conciencia pura, desde ahí desde ahí tienes un amor puro e independiente, sin ningún tipo de apegos. Y entonces desde ahí amas tu cuerpo y expandes ese amor. Siembras ese amor en todo tu cuerpo y en todo el mundo. Yo sigo tus palabras y muchas gracias. Ahora vamos a comenzar nuestra sesión. Bien. Tenemos muy buena información de nuestros amigos, algunos amigos. Yo espero que todos los días y todas las personas se abran más, abran más sus corazones y entren a vibrar con una información más positiva en sus corazones de amor universal. Nosotros usamos esa información de conciencia en todas nuestras relaciones y para practicar todos los tipos de métodos porque esto hace que los métodos de las prácticas se hagan más efectivas. Porque esta es la fuente los maestros dicen que estamos en el nivel del Tao de la práctica. Cuando directamente experimentamos la conciencia del interior cambia directamente. necesitamos tener algunos métodos para darnos cuenta concretamente de llevar esta información a nuestra vida. Bien, ahora vamos sobre las frases del compromiso con la práctica. El compromiso con la práctica. Practica diligentemente con muy buena autodisciplina. Lleva una vida bella con un nivel muy alto de sabiduría. Trae despertar paz y despertar a la humanidad a través del ser verdadero. Vuelvete la luz del amor universal para brillar en el espacio infinito. Construye un poderoso campo de conciencia para crear un mundo armonioso. bien, todos reúnan esta información, reciban esta información, repitan esta información en vuestra conciencia pura. Esta información es muy buena para la completud. La completud incluye la propia vida, el nivel del cuerpo, el nivel del chi, el nivel de la familia, el nivel de la sociedad, el nivel del mundo natural, la naturaleza y el universo, todo incluye. en jinnan chi cung, todo es chi, decimos, todo el chi se funde y se transforma todo el tiempo como una unidad. Esta transformación con la conciencia y la conciencia humana se funde con la naturaleza y con la conciencia humana, con la información de la conciencia. En este trabajo de conciencia principalmente usamos la conciencia para transformar la información natural. La información natural incluye la información del ADN, la información genética, la información del entorno, por ejemplo, las construcciones, edificios, animales, plantas y la información de las otras personas. Toda la información conecta con la información de nuestra conciencia, lo transforma todo y lo transforma en energía, cambiando el mundo de la materia, el mundo físico de la materia. En un alto nivel de conciencia el mundo físico de la materia es solo concentraciones de chi. Nuestra visión es la que constituye la diferencia y por eso es que podemos atrapar, apegarnos a lo que vemos el chi invisible también cambia en chi visible y el chi visible también se hace invisible. Vamos a usar la información de nuestra conciencia para hacer los cambios. La poderosa información de nuestra conciencia nos lleva hacia un alto nivel de conciencia. Un alto nivel de conciencia puede ir más allá del marco de referencia y liberar y liberar los patrones fijos, transformarlos hacia el puro ser verdadero. El ser verdadero no tiene pensamientos, entonces solo observa. puede simplemente enviar información sin juicios, pero también su función es pensar y juzgar. desde él cuando enviamos buena información se hace muy poderosa y la más poderosa información es el amor universal. Es la madre de todas las buenas informaciones. hoy vamos a enviar muy buena y muy detallada información a especiales lugares del cuerpo. Vamos a estar en el nivel de minjue del amor universal en ese en ese fundamento cuando estamos en el nivel sutil cuando vamos con la conciencia pura al cerebro amamos el cerebro y eso es muy bueno para el cerebro. Cuando usamos esa información visualizando visualizamos y sentimos el estado saludable y bello de nuestro cerebro eso es muy buena información a través de esa vía conseguimos una buena información potente en nuestro corazón y en nuestro cuerpo ese campo de información va cambiando nuestra vida ese es el fundamento de tener buenas relaciones con las otras personas así creamos un mundo armonioso bien ahora cerramos los ojos experimentamos directamente la conciencia pura y pacífica cuando directamente experimentamos y sentimos que no hay juicios observamos y experimentamos que no hay ni un juicio ahora yo uso las palabras para entrar en un nivel muy claro donde no haya ninguna fijación ningún apego estamos en un estado muy claro y muy puro no te apegas cuando yo digo la información directamente se refleja en tu conciencia y eso es bueno cuando muchas personas reflejan la misma información cuando muchas personas unen sus conciencias se transforma en un muy fuerte campo de información nos apoyamos unos y nos sostenemos unos a otros en ese nivel de conciencia en ese nivel de información y nosotros sabemos que la información puede ir más allá del espacio tiempo cuando digo una información esa información puede ser compartida en todo el mundo con todos puede ser compartida en todo el universo en todo el espacio universal cuanto más enviamos buena información esa información se integra en nuestra conciencia en nuestra vida y en el universo nunca puede no acabar nunca la buena información poco a poco la densidad y el poder de esa buena información se hace más y más fuerte en el universo en nuestra conciencia y esto guía una nueva evolución para la humanidad creando un gran nivel un mundo armonioso ahora sentimos la conciencia pura no hay ningún esfuerzo no hagas ningún esfuerzo completamente relajados sentimos que nuestras conciencias puras están en un estado natural no hay intenciones no hay propósitos cuando nos enfocamos en esto despierta la conciencia de forma natural a un estado mingyue este es el despertar de la verdadera naturaleza de nuestra verdadera naturaleza no hay apegos es completamente pura y libre mantén este estado cuando usamos la información cuando enviamos información nos mantenemos en este nivel la buena información puede trabajar mejor de esta manera sutil esto significa que cuando tú envías información de armonía esa buena información aparece en nuestras conciencias y no te preocupas del resultado y no te preocupas de qué beneficio puede brindarte porque esos son apegos mantente en este estado puro y libre con esta información y se va a reflejar esta información como en un espejo la la información aparece en el espejo de la conciencia si tú piensas en un lugar esa buena información aparece en ese lugar no te tienes que preocupar por el futuro todo cambia en ese lugar todo se mantiene en el momento presente la conciencia pura ese estado de información se va haciendo más poderoso entonces de esta manera los juicios no se no quedan fijos en nosotros no hay preocupaciones relaja muy puro muy claro muy profundo estado de conciencia cuando estamos en este estado de conciencia el amor universal aparece es muy amable muy suave es un muy poder es un poder muy amable muy agradable nutre todo todas las cosas es bueno para todas las cosas la conciencia pura el amor universal se vuelven una luz muy pura esa luz pura ilumina el cerebro el interior del cerebro se hace abundante en luz pura es la luz del amor va a través de todo el cuerpo todo el cuerpo en el interior se hace muy suave muy puro luz de amor universal es una luz consciente va a de todo el cuerpo haciendo de este un espacio muy sutil todo el cuerpo ahora es luz pura brillante amor universal la la conciencia pura despierta esa pura luz del amor va a través del interior del corazón cuando ese amor va al interior del espacio del corazón las sensaciones de amor aparecen las sensaciones se hacen los sentimientos de amor se hacen muy fuertes desde lo profundo del corazón tienes la sensación de experimentar un profundo amor ama a tu bebé amas a tu pareja amas a tus padres profundamente desde el interior surgen sentimientos de amor aparecen no pero no piensas en nada solo experimentas esas sensaciones sentimientos min yue puro y despierto la luz pura universal pura en el interior del corazón los sentimientos de amor se funden juntos y se hacen muy potentes observa el interior del corazón en un nivel muy sutil lleno de amor universal el corazón es abierto se abre la energía del corazón se abre y el amor se hace más y más fuerte realmente puedes decir te amo desde lo profundo del corazón realmente ese corazón es muy profundo y de ahí surge ese tipo de sentimiento el corazón en el interior se vuelve luz luz pura y brillante que va transformándose de rojo a un color dorado todo el espacio interior del pecho se vuelve luz una luz muy hermosa la luz del amor se expande a todo el cuerpo todos los órganos internos se vuelven luz de amor todo el cuerpo se vuelve brillante todas las sensaciones son amor y la luz es amor toda la luz es una conciencia pura y despierta la conciencia despierta está muy clara y pacífica la sensación es muy potente esas sensaciones de amor van a través de todas las células el corazón está feliz contentas y todas las células el amor nutre profundamente todas las células se vuelven luz brillante felices contentas con una sonrisa min jue puro tiene esa información la información de amor se hace muy potente en min jue y min jue trae esa luz lleva esa luz a cada espacio sutil transforma esa luz toda la información en cada espacio sutil del cuerpo la información va a través de la cabeza todo se hace feliz con una gran sonrisa las células del cerebro el cerebro son ahora de pura luz todas las células del espacio interior de la cabeza se vuelven luz brillantes llenas de sensaciones de amor sienta esta sensación siente esta sensación la luz la luz de min jue puro va a través de todos los planos más sutiles va a través de todo el espacio sutil de la cabeza todo el ADN contiene la información de amor universal la información de ese amor la información de ADN de amor se despierta y se intensifica se vuelve más fuerte es para una evolución de muy alto nivel cada célula cerebral es brillante con el color dorado transparente muy felices muy alegres y muy saludables cuando enviamos esa información esa información aparece y directamente se refleja en nuestra conciencia pura no es necesario pensar nada solo sucede aparece el amor puro de min jue va a través del espacio interior del cuello la luz pura va a través de todos los espacios sutiles de todas las células las sensaciones de amor aparecen y se hacen muy fuertes en lo profundo el corazón profundo realmente ama te ama a ti mismo ama todas las células todas las células y el ADN en el interior la información del amor transforma transforma el interior y lo hace muy feliz muy contento muy saludable a un nivel super a un nivel de alto nivel de salud aparece ese alto nivel de salud el amor de min jue la luz va a través de los hombros brazos antebrazos codos muñecas manos y dedos el interior de los brazos se vuelve luz pura de amor la conciencia de amor universal va a través de todas las células del ADN en el interior la información del ADN cambia en amor cambia en amor en amor universal despierta las sensaciones desde el corazón de amor va a través de los hermosos brazos amándolos siente esa sensación ese sentimiento todas las células son hermosas y están contentas todo se hace saludable el amor el amor puro de min jue va a través del espacio interior del pecho a través de los pulmones siente que esa información de amor va y se mantiene en los pulmones brillando con pureza todo el interior de los pulmones cambia profundamente las sensaciones de amor desde lo profundo del corazón va a través de los pulmones los pulmones se vuelven brillantes todas las células se vuelven hermosas esa información de belleza con amor universal se vuelve más bello y más saludable brillante potente todo el ADN en su interior es hermoso la luz pura de amor va a través de las mamas a través del interior de las células de las mamas se vuelven brillantes transparentes luz de chin la información de todo el ADN en las mamas todas las células están alegres felices bellas muy saludables muy potentemente saludables el amor del corazón en el interior sucede realmente la luz pura de Mingyue va a través del corazón el corazón el corazón puro en su interior todas las células todas las células se hacen de puro chi el chi del corazón se hace abierto y se hace grande cada vez más grande muy feliz muy abierto profundamente en el interior las sensaciones y sentimientos de amor se hacen muy fuertes y se expanden todas las células del corazón están felices y brillantes todo el ADN en su interior se hace muy hermoso y muy saludable nosotros estamos seguros de que tenemos un hermoso y fuerte corazón la conciencia la conciencia pura observa el espacio interior del abdomen la luz pura del amor va a través de todas las cosas las sensaciones y sentimientos del corazón va a través del abdomen a través del diafragma todas las células del diafragma se vuelven felices el diafragma todo el tiempo está subiendo y bajando ahora la energía del diafragma es muy potente la luz es transparente todas las células brillan los movimientos del diafragma se funden con el tantien medio y el tantien inferior y transforman el diafragma está muy saludable y muy fuerte la luz pura del amor va a través del hígado y la vesícula biliar puedes sentir como todas las células en ese espacio son felices el hígado y la vesícula biliar se abren se abren se abren alegres siente el poderoso campo de chini como se expande transforma toda la rabia toda la presión todo se transforma en felicidad abierto abierto todo el ADN de las células en su interior es feliz saludable bello siente ese estado de salud el amor del corazón va a través del páncreas amablemente se nutre todo el espacio interior de las células va a través de todo el espacio interior del ADN siente que el interior se vuelve brillante luminoso luz lleno de amor de información de amor en el interior surge sensaciones fuertes de amor ama el páncreas y el páncreas siente ese amor se vuelve hermoso fuerte saludable ama el bazo el bazo se hace brillante siente las sensaciones en el interior todas las células todo el interior del ADN así como amas a tu pareja a tus bebés profundamente en el interior siente esa sensación siente el páncreas el vaso en el interior el interior se vuelve muy hermoso la conciencia pura el amor de la conciencia pura va a través del estómago llevando las sensaciones de amor del corazón a todas las células del estómago las sensaciones de amor sucede en todas las células del estómago siente esa sensación y al mismo tiempo siente la felicidad todas las células del estómago todo el interior del ADN se vuelve fuerte saludable el estómago se vuelve poderoso brillante la luz pura de amor va a los intestinos intestino delgado y grueso la luz pura va a través de todo el espacio interior de las células muy suave muy amoroso amable nutriendo el interior el interior se vuelve cada vez más brillante siente la felicidad nutriendo el interior las sensaciones de felicidad de alegría siente que las células intestinales y el ADN de las células se hace muy potente se hace todo el amor nutre el interior todas las células son tocadas por ese sentimiento de amor puro e incondicional todo el ADN se vuelve bello y saludable observa ese hermoso estado la luz la luz del amor puro va a través de los riñones el interior se vuelve brillante siente siente las glándulas suprarrenales se vuelven brillantes el interior de los riñones se vuelve brillante las células las sensaciones de amor suceden en el interior profundamente en el interior el amor del corazón abre la luz del corazón abre desde la conciencia pura limpiando toda la información genética toda la información genética mejora a un alto nivel volviéndose muy saludable y armoniosa bella la conciencia pura y su luz de amor va a través de la vejiga la vejiga se vuelve brillante todas las células son bellas saludables muy potentes fuertes la luz de la conciencia pura de amor va a través del sistema reproductor el sistema reproductor masculino y femenino la próstata los testículos los testículos el pene todo se vuelve de una luz muy pura de un chi muy puro el amor va a todas las células en la mujer la luz pura va a través del útero de los ovarios todo el sistema reproductor en el interior se vuelve brillante todas las células se han vuelto brillantes siente que amas ese espacio siente que amas el chi puro en ese espacio que amas todas las pequeñas células amas el ADN en cada célula las sensaciones desde el corazón de amor va a través de todos esos espacios siente el interior siente que las sensaciones de amor del corazón van a través de esos espacios y el interior se vuelve muy brillante transparente se vuelve bello muy armonioso y saludable la luz pura de la conciencia el amor va a través de toda la columna vertebral el sistema nervioso central experimenta ir a través de las vértebras cervicales de las dorsales de las torácicas de las lumbares sacro y coxis toda la columna vertebral y el sistema nervioso central se vuelve muy brillante luz pura el corazón en el interior realmente ama la columna vertebral la conciencia pura va está en un estado muy sutil llega hasta el ADN en el interior se vuelve muy bello se expande muy saludable fuerte toda la columna vertebral los sentimientos de amor del corazón desde lo profundo junto con la luz de la conciencia va a través del tantien superior tantien medio tantien inferior columna vertebral miembros y las sensaciones se vuelven más y más fuertes vamos a través de los glúteos la articulación de la cadera todo el interior se hace brillante limpio todas las células del ADN se vuelven muy bellos felices muy saludables desde el interior de las caderas al espacio interior a través de los muslos se vuelven brillantes la luz pura va hasta un nivel muy puro y sutil en el interior al nivel de las células la luz pura va a través de las rodillas el espacio interior de las rodillas a través de las piernas tobillos pies dedos de los pies todo el interior de las piernas se vuelve brillante y luz pura las sensaciones de amor desde el corazón va a través de todas las piernas amando esas bellas piernas todo el interior todas las células están felices el interior de las piernas todas las células están vibrando saltando las sensaciones de amor del corazón va a través de todo su ADN el interior de las piernas se vuelve muy puro y muy brillante de pura luz muy saludable y muy hermoso ahora sentimos todo el cuerpo en el interior está lleno de sensaciones de amor universal los sentimientos de amor universal profundamente desde el corazón van a todo el cuerpo yo amo todo el cuerpo yo amo todas las células de mi cuerpo todas las células de mi cuerpo están felices todos los órganos internos amo todos los órganos internos de mi cuerpo todos los órganos internos se hacen conscientes el funcionamiento es bueno todos están felices amó todo el cuerpo en todas partes el interior está lleno de amor todo el amor en el interior del cuerpo se refleja en nuestra conciencia los pensamientos la mente nuestro marco de referencia siente amor nosotros amamos amamos nuestra personalidad el amor de la conciencia pura va a través de todos los niveles amando la completud y se expande poco a poco el amor del corazón se expande hacia alrededor del cuerpo hacia el campo de chi es un campo de amor se llena de toda la felicidad y se expande a toda la familia a todos los integrantes de la familia amándolos sus interiores se vuelven brillantes nuestras parejas nuestros novios y novias madre y padre nuestros niños nuestros abuelos y abuelas hermanos hermanas todos los integrantes de la familia están en el amor de nuestro corazón en esa luz pura nuestros perros animales gatos amamos las plantas los árboles las flores siente como continuamos expandiéndonos a toda a toda la familia a todas las cosas tablas mesas computadoras todas las cosas de la casa toda la casa es chi puro y brillante chi de amor las sensaciones de amor se hacen más y más grandes y se expanden el amor se expande a la sociedad ama a la humanidad a todos siente como las sensaciones de amor van desde un corazón a otro profundamente nuestras conciencias están llenas de ese amor universal todos los cuerpos están llenos de amor ese amor incondicional se activa y conectan juntos volviéndose transparentes brillantes toda la humanidad en toda la humanidad el amor se hace muy fuerte amándose unos a otros no necesitas decir amor en este nivel todo el mundo es amor infinito y el amor continúa expandiéndose la luz de amor va a través de todos los animales y plantas su interior se vuelve feliz inmediatamente se vuelve y se expande la información armoniosa se siembra se expande a nuestra madre tierra el chi de nuestra madre tierra se expande a través también del universo esas sensaciones de amor desde nuestro corazón juntos juntos se expanden el corazón universal se llena de amor todo el universo es amor universal es una completud de luz pura nosotros somos uno todo es uno todo es unidad en el universo esa luz de amor se hace más y más fuerte las sensaciones se hacen más y más fuertes nuestro sistema inmune y el de la humanidad se hacen más y más fuerte toda la luz de la vida de la humanidad se hace más y más fuerte los virus y otras cosas no pueden influir sobre la salud humana los virus envueltos de chipuro la información buena transforma los virus se transforman se transforman en chi puro en chi armonioso y puro para beneficiar a todas las cosas para crear armonía en todo el mundo en todo alrededor del mundo en todos los países todo se hace de luz muy armonioso y muy saludable muy bien nos mantenemos en ese estado ahora nos hemos vuelto amor universal un estado de luz pura nos mantenemos en este estado y olvidamos todo vacío creer confía confía que realmente estamos en este estado y que todo el mundo entra en este estado vacío 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 mantente despierto vacío 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 Siente esta vibración muy sutil en toda la completud infinita en el interior del cuerpo, en el universo hay una muy armoniosa y feliz vibración es la vibración del amor universal bien sostenemos una bola de chi despacio elevamos el chi con una sonrisa la completud es muy bella por encima de la cabeza vertemos el chi siente la luz pura la luz pura del corazón va a través de todas las células del interior coloca las manos sobre tu chi y 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 siente esta amable y profunda respiración muy bien separa las manos a los lados abre los ojos despacio gracias a todos que tengáis un bello día y una bella vida muchas gracias a todos hola gracias